Como me siento tan gantillana me andan pidiendo definición Porque lo mismo yo soy cubana, dominicana, que borincana Es que mis islas todas hermanas son una sola y mi corazón no debe Haber separación, no puede haber definición, no debe haber separación, no puede haber definición Bailamos con un compasmo y nuestro amor emociona un mismo son Y aunque la bella mar nos separa formamos juntas una nación Y las antillas se reconocen como las frutas de más sabor No debe haber separación, no puede haber definición No debe haber separación, no puede haber definición Como me siento tan gantillana me andan pidiendo definición Como me siento tan gantillana me andan pidiendo definición Y no es posible decir que siento que pertenezco solo a una de ellas Porque Borinquen, Cuba y Quisque ya son una sola en mi corazón No debe haber separación, no puede haber definición No debe haber separación, no puede haber definición Bajo la sombra de sus palmares Bajo la sombra de sus palmares cantan sus hombres quignos de fe Que la espesura de sus maizales se escuche al eco de los turpiales Mientras debajo de un cocotero huele a tabaco, caña y café No debe, no debe haber separación, no puede haber definición No debe, no debe haber separación, no puede haber definición ¡Azorra! Antillana Antillana soy, que no me pidan definición Antillana Lo mismo yo soy cubana Antillana Ay que me siento borincana Antillana Que me siento de Quisqueya Antillana Quiqueya la bella, Quiqueya la bella Antillana Que bendito borin, que bendito cubita bonita Antillana Antillana soy Antillana Aunque yo nací en La Habana Antillana Me siento dominicana Antillana Yo me siento borincana Antillana No me pidan definición, caballero Es que yo pertenezco al mundo No es verdad papo nunca No es verdad papo nunca Marín que su baile Tú baile que estrellas Que linda son Música ¡Vaya! Música Antillana soy Porque yo nací en La Habana y que no me pidan definición Antillana Ay que caballero yo soy Antillana No debe haber separación Antillana Antillana Soy, soy, soy Antillana Soy, soy Antillana Aunque yo nací en Cubita Antillana Yo quiero a las tres Antillas Antillana Las tres son mis maravillas Antillana 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 Ay no debe haber definición Antillana No debe haber separación Antillana Sale loco de contento Con su cargamento para la ciudad En Cuba, la hermosa de la gente soy Antillana soy, no hay tierra más hermosa Como Quiquella, hay que ir a la bella Hay que ubicar, por eso soy Antillana